El cólera ataca nuestro país y se lo combate con higiene. Las moscas, cucarachas y otros insectos pueden ser transmisores del cólera. Combátalos y luego desinfecte con agua que contenga un pocillo de lavandina concentrada en 10 litros. Recuerde, en caso de diarrea, consulte con urgencia al médico. Al cólera, entre todos, podemos derrotarlo. Citea, Luzmareco y en amable tono, familiar y chispeante.